Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un smoothie de frutos rojos. Es súper fácil de preparar y queda muy, muy rico. Va ideal para esos días que no tienes mucho tiempo para desayunar o no tienes tanta hambre y aparte, como inicia ya la temporada de calor, va perfecto. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final. Para prepararlo vamos a necesitar una taza de jugo de naranja, media taza de agua, una cucharada de semillas de chía y una taza de frutos rojos congelados. Estos yo los compro en una bolsa que viene así, ya congelados y vienen en bolsitas así. Y bueno, yo estoy utilizando solamente como media bolsa, que es aproximadamente una taza. Vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Tapamos y llevamos a licuar. Listo. Es así como queda ya preparado nuestro smoothie de frutos rojos. En verdad que queda súper, súper rico. Espero que les guste, se animen a probarlo y nos vemos en el siguiente video. No se olviden de visitar la cajita de información, que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Hasta la próxima. Bye.